Muy buenas noches amigos de nuestro programa Mentiras de Viernes. Siempre es un agrado poder conversar con Freddy y Alexia, que le doy la bienvenida desde ya a nuestro programa. Abarcando distintos temas, por ejemplo, el día de hoy hablaremos del espiritismo, de hecho con algunos de esos videos partimos que nos quedaron pendientes del viernes anterior. Sin embargo también estaremos hablando de vampiros, estaremos hablando con el vampiro chileno, también Tito Lastarria, nos dirigimos hacia Rancagua, ahí estuvo Freddy y Alexis con él también para conocer la realidad de Tito Lastarria y también estaremos hablando de pactos con el diablo. Son parte de las temáticas que abarcaremos en nuestro Mentiras de Viernes. Y Freddy, como lo venía anticipando, vamos a partir con estos videos de espiritismo que nos dejaron con muchas dudas el viernes anterior. Claro, sucede que muchas veces las personas cuando son atacadas por estos espíritus, o estas entidades que entran en su cuerpo, tienen reacciones en las que se nota claramente que no son capaces de dominarse. Acá, en el video que vamos a ver, hay claramente una persona que es poseída por el espíritu, según lo que comentan, de su propio padre. Veámoslo. ¿Estás bien? ¡Oh, Dios mío! ¡Bassard! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Bassard! 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 ¿Estás bien? ¡Bassard! ¡Bassard! Estás bien! ¿Cómo estás aller en el findings? ¡Bassard! 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 ¡Ráno! ¡Oh Dios mío! ¡Bassard! ¡Bassard! ¿Dale of that? ¿Lostra de agua? ¿Lostra de agua? ¿Lostra de agua? Bueno, ahí estábamos viendo este primer video, nuevamente, grandes comillas, juego de la ouija como un eje central o como una puerta a este tipo de conexión. Claro, lo que sucede, la gente en casa puede creerme o no, puede elegir cualquiera de las dos alternativas, pero aquí tenemos, digamos, evidencia que demuestra que el juego de la ouija, juego entre comillas como tú bien lo dices, no es algo lúdico, no es algo para niños, es algo que realmente afecta a las personas. En este caso, Freddy, fue una posición, tú lo decías, del padre de esta niña, pero es de segundos, porque pareciera ser que después llega a un nivel de tranquilidad, ¿no? Claro, lo que sucede es que también hay que tomar en cuenta que esto en otras partes del mundo se toma, como tú bien lo dices, como un juego, una jugarreta, algo como para entretenerse. Pero no es algo tan liviano ni tan inocente. Aquí vemos, claro, que este espíritu posee el cuerpo de esta niña, pero lo libera inmediatamente, porque probablemente no era tan poderoso como para afectarla de manera permanente. Veo también sangre, no sé si será sangre, lo que veo ahí en su boca, en esa imagen se ve más claramente. Mira, por lo general hay reacciones del cuerpo que no puedes controlar y probablemente lo que haya le sucedió es que se mordió la lengua muy fuerte. Tú te fijas que en un momento como que empieza ella a tiritar, a temblar muy fuerte, probablemente ahí se logró morder la lengua y claro, eso, digamos, es la fuente de la sangre que le mana la boca. ¿Cómo se puede establecer? Yo sé que lo hemos conversado previamente, Freddy. Ahí estamos viendo el momento exacto en el que se produce... ¿Podemos ver nuevamente el video, por favor, en extenso, amigos de la sala de dirección? Perdón, a detalle. Si te fijas es una hueca casera. Perdón, a detalle. Fazal, Fazal, ¿v paths? ¿V acaba gemacht فazal! Fazal, ¿v progressively hay agua? ¿ antibiotics? ¿Quién hay agua? Ah, ha, ha. Fizla, ¿v blocks? ¿Cómo se puede, Freddy, establecer ese delgado límite entre una posible patología y los efectos de la ouija? Mira, principalmente cuando ocurren este tipo de fenómenos en los que hay una persona que es afectada después de jugar a la ouija, lo primero que hacen los investigadores paranormales a este respecto es que se hacen asistir por un psiquiatra y un psicólogo. Se realizan... El caso de las posesiones también se toma de la misma manera. Antes de proceder tú con cualquier tipo de ayuda de carácter paranormal, haces las pruebas correspondientes a una enfermedad psiquiátrica. Eso es importante, no se puede descartar. Y no podemos dejar de lado también que en este sentido hay cosas como la esquizofrenia y otros tipos de enfermedades mentales, que pueden ayudar a este tipo, digamos, de... A estas actitudes que tiene uno después de ser afectado por un juego como este, porque muchas veces lo mental te juega una mala pasada. Puede haber una predisposición. Una predisposición. Y a ese respecto, la psiquiatría y la medicina ayudan mucho a develar, digamos, cuál es el verdadero origen de esto. Cuando ya no hay un origen cierto a nivel médico, actúan todos los mecanismos paranormales para ayudar a esta persona. Muy bien, vamos a seguir revisando algunos otros videos con... Hacía recién la alusión a un sonido extraño que venimos escuchando desde el viernes pasado. Desde el viernes pasado, se repite constantemente. Se escuchó el viernes dos o tres veces y ahora también nuevamente. Vamos a ver un video donde nuevamente está la ouija también como... Es un espíritu liberado en una sesión de espiritismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! All right. You record. Monica, you got this. You got this, girl. Yeah, girl. All right. Watch out, Ouija boy. We're coming to you. Okay. Is there anyone here with us? Are you? No. Are you touching? Are you? No. That's crazy. I'm barely... Yeah, I barely have my hands on here at all. What? Wow. That is really moving now. Oh, yes! Okay, okay. What is your name? Ooh. Ooh. Ah. Wow. Why is the deal with these swirly things? His name is Eight. Z. O. Z. O. Z. O. Oh, my God. Is your name Zoe? That's so freaky. Oh, my gosh. What? No. Okay. Is your name Zoe Zoe? Zoe Zoe. Zoe Zoe. Zoe Zoe. Zoe Zoe the clown. No. What the? Monica? Hey. Monica? Oh, my God. Monica. Monica? Monica, come here. No. 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 Tú lo graficabas muy bien la vez anterior. Es como abrir una puerta, básicamente, ¿no? Claro, y abrir una puerta en la que tú no sabes quién está al otro lado. Esto es lo complicado cuando la gente juega. Mira, he recibido casos de pseudo-investigadores inescrupulosos que se van a meter a lugares donde hay fenómenos paranormales y para poder comunicarse con estas entidades que están al otro lado, comienzan a abrir portales con la Ouija. En realidad esto es bastante peligroso, porque las sesiones de espiritismo en sí ya son peligrosas, porque tiene que manejarlas alguien con demasiada experiencia, y la Ouija también es algo sumamente peligroso, porque nace como un juego de mesa que se patenta en 1890, que lo lleva a Allan Kardec a Estados Unidos, un sinfinde, etc. Pero del que el 98% de las veces resulta, aquí tenemos un ejemplo gráfico. Probablemente también existe el componente de que esta persona tuvo alguna predisposición para este tipo de cosas, digamos, pero le afectó. Y ahí está el ejemplo claro de que te puede afectar. Puede ser a causa de un fenómeno paranormal, por supuesto, pero puede también ser causa de algo que te esté pasando a ti, y ahí lo devela. En Ciudad de México también hay otro caso similar a lo que ya hemos visto en dos ocasiones, esto también parte de la Ouija. Bueno, esto es parte de las consecuencias, mira. Esto fue inmediatamente después del juego, inmediatamente después. Llaman a los servicios de urgencia, y en este estado encuentran a esta señorita. Esto es similar a los casos de exorcismo que estábamos realizando hace dos viernes a trabajar. Es muy parecido, muy parecido. El claro componente está en que ellos se están invitando a las entidades a que hagan cosas, a través del espiritismo. Y de un mal llamado espiritismo, porque en realidad el espiritismo en sí, si se controla y se lleva bien, no tiene estos resultados. Pero por lo general tú aquí ya estás viendo gente que en su casa, indiscriminadamente, hasta con una tabla de Ouija, echan un cartón, comienza a jugar. El hecho de que en el video anterior había un tono muy lúdico, mucha risa, se reían del nombre de la persona, ¿eso alimenta también una sensación más agresiva por parte de los espíritus? Por supuesto, y también toma en cuenta que tú no puedes enfrentarte a un tema desconocido tratando de burlarte de aquello. Esto tiene una implicancia bastante más fuerte y más profunda. No se trata de tenerle miedo a lo desconocido, se trata de burlarse de lo desconocido, que es peor. Vamos a ver otro video más también, tal como sale acá un desastre tras el espiritismo casero. ¿Lo puedes ir comentando? Sí, mira, acá partimos con una mecánica muy similar. Están realizando una tabla de Ouija en un cartón. Ya. Obviamente tú puedes decir, bueno, pero ¿cuál es el asunto de esto? El asunto de esto es que es la energía de las personas que confluye y generan este punto, digamos, en el que hay un posible contacto con alguna entidad del otro lado. Ahora, esto está hecho a mano en una oficina y con gente que está, digamos, jugando en el tema. Mira. No, 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 no. No, 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 no. Venir, ven conmigo. Estos casos con un nivel de agresividad como el que se puede ver en las imágenes, son frecuentes, Freddy? No son tan frecuentes, pero del 98% que te digo yo de las veces que la gente que practica la ouija le resulta es un gran porcentaje. No todo el mundo anda jugando a la ouija, por eso te digo que el número no es tan alto, pero dentro de los que sí la practican es bastante frecuente. Ahora, todo este tipo de actividades como la ouija, el espiritismo, como estos métodos de comunicación, como puede ser el joker y otros con otros niveles, digamos con otros estratos de la vida propia, tienen que ser llevados por alguien que tenga conocimiento al respecto, no puede ser cualquiera. Vamos a seguir en el mismo tenor a raíz de la ouija, 5 casos donde también se ve una particular violencia, por favor. Freddy, ¿esto necesita una preparación previa? O sea, para los entendidos, claro que necesito una preparación previa. El lugar no es llegar y sentarse en cualquier parte a realizar la ouija, tienes primero que limpiar las energías del lugar, posteriormente el uso de velas blancas es recomendado y tampoco es recomendado la oscuridad absoluta. Esto está grabado con una cámara infrarroja, claro, el night shot es evidente. Ahora, no es el mejor escenario para realizar una sesión de ouija. Ahora, hay una situación similar ahí del hecho de que se empieza a mover solo la ouija, ¿no? Sí. Sí, mira, yo la verdad le digo a la gente que no lo experimente, que no lo haga, porque esto no es un juego. Incluso yo alguna vez tuve una cercanía con la ouija y también con una persona, digamos, de este mismo canal. Abrimos una tabla y no alcanzamos a poner los dedos en el puntero de la ouija cuando se movió solo. Y eso fue frente a las pantallas de televisión. Para algún momento se ve, mira, fíjate que no está pasando. ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Con intenciones claramente agresivas. Claro, necesitan un canal. En el fondo lo que está pasando aquí es que tienes a una persona que está resultando ser el canalizador de la energía. Y al canalizarla, él es la expresión de lo que tienes al otro lado y que invocaste. Y probablemente aquí en este caso, en este supuesto ataque paranormal a través del espiritismo, tenemos una persona que quizás era de los dos el más débil. ¿Y qué pasa? Esta entidad se apodera de él y lo hace atacar al otro participante. Estas personas adquieren una fuerza... Descomunal. Sí. Sobre lo normal. Sobre lo normal la mayor cantidad de veces. Y como pasa en casos de posesión, digamos, demoníaca, también en algunos momentos empiezan a hablar en idiomas que no dominaban. ¿Latín es recurrente? El latín es recurrente. Para algunos investigadores, idiomas como el arameo también es muy frecuente. Y personas que son latinas terminan hablando en ruso, que es como extraño. ¿Eso guarda relación con el idioma o el dialecto original de la persona? Hay muchas teorías al respecto. Guarda relación primero con el origen del demonio o la persona que está entrando en esa sesión. Y también guarda relación con el hecho de que muchas veces estas entidades negativas están dentro de la mente de las personas y dominan todos los idiomas. Dominan todos los casos y todas las situaciones. Vamos a ver un siguiente video, por favor, para seguir entendiendo mejor que esto de la Ouija lo que menos tiene es de juego. ¿Este es el que habíamos visto anteriormente? Sí, estamos graficando, digamos, el hecho de una persona que está siendo poseída. Fíjate en la actitud, lo que estábamos viendo anteriormente. Sí. Que cae presa de un ataque bastante raro porque sigue riéndose. Comenzó todo como un juego, como algo muy lúdico, pero aquí ya la risa es una risa nerviosa. Estos espasmos son comunes. Claro que sí. ¿Dévil? ¿Dévil? Aquí estamos viendo otro caso. ¿Quién está aquí con nosotros? Nuevamente con una night shot con esta cámara infrarota. Eso es lo que me llama la atención. Hay un espíritu, como dicen los argentinos, de joda constante. Lo que pasa es que en otros lugares del mundo, sobre todo en el hemisferio norte, la Ouija se toma como un verdadero juego de mesa. Aún a pesar de las consecuencias que muchas de las personas saben que puede llegar a tener. Somos nosotros acá en el lado sur que tenemos un poco más de respeto hacia este tipo de cosas. Quizás por nuestra formación más cristiana, católica, no como la protestante que tienen ellos. Aquí no estoy entendiendo. A él lo están tomando como un... Él está, en ese momento está poseído por el espíritu de lo que salió de la tabla Ouija. Ellos, fíjate que tienen al lado de la mesa, tienen varios medidores. Uno de ellos es un GOSMETER, un K2 y otros elementos que usan los investigadores paranormales para verificar si es que existe algún tipo de cambio magnético o eléctrico en el ambiente. Que es lo que sucede cuando estás en presencia de algún tipo de energía o de fantasma, supuestamente. Están verificando que efectivamente los aparatos están funcionando mientras ellos están ahí. Más que espíritu de joda, yo lo atribuyo un poco al nerviosismo. No, claro. Espérate, espérate, espérate. Tienes tres marcas distintas. Están en el centro de tu mano y en realidad tienes... Tienes tres marcas profundas. Se nota, quizás está muy iluminado, pero se nota. Hay marcas como si fuera una garra. Tienes dos a la izquierda. Eso fue después de haber seis. Cuando estaban verificando, digamos, los instrumentos. Ahí se nota bien, ¿viste? ¿Por qué la máscara en este caso? Bien, en este caso es porque en una primera instancia estaban probando con alguien que tuviera... ni oliese, ni viese, ni escuchase, para que no fuera afectado por algún elemento externo. Digamos, están poniendo a prueba la parte sensorial. Sin embargo, a pesar de estar aislado del exterior, se vio afectado igual. Estamos revisando diversos videos que tienen, repito, como eje central esta Ouija que se transforma finalmente en un portal. En el fondo, claro, es un portal. Es como si tuvieras una radio emisora encendida recibiendo onda externa sin saber de dónde provienen. Los que aparecen son personas fallecidas recientemente, puede ser una persona que falleció hace siglos, puede ser un espíritu demoníaco... En realidad, el espectro es bastante variado, porque puede ser desde un ser del bajo astral, como lo comentábamos anteriormente, un pequeño demonio también, puede ser incluso el espíritu de otra persona de otro lugar. Se ha visto caso, en la Primera Guerra Mundial, hay un documentado en que un soldado es poseído por el espíritu de un compañero que muere en batalla unas semanas antes. Es rarísimo, pero sucede. Puede ser cualquiera de estas alternativas. Y es por eso que hay que tener cuidado, porque las energías fluyen constantemente, y cuando uno está débil, digamos, puede ser víctima de este tipo de fenómenos. Vamos a seguir revisando otros videos para conocer más en extenso qué es lo que pasa, finalmente, con estas sesiones caseras, poco, entre comillas, profesionales. Veamos. Y poco recomendable. Claro. ¿Esto es una casa? Claro. Ahora, este caso yo lo puse bastante entre comillas, porque es bien cuestionado y bien cuestionable. Ya. Pero en sí resulta bastante impactante porque comienza de una manera muy tranquila, con fenómenos como lo que hablábamos del poltergeist la otra vez. Claro, un jugueteo. Que comienza muy suave y al final termina siendo bastante fuerte. ¿Por qué este video en particular genera suspicacias a diferencia de los anteriores? Primero que todo porque se comienza y se muestra como un video real, pero la toma termina siendo muy, muy perfecta. Claro, cae justo frente a la cámara. Pero contiene elementos que son propios de este tipo de fenómenos. Ojo, que no hay que descartar el hecho de que en sí está mostrando cosas que suceden y que ya hemos visto en videos anteriores. Aquí te fijas hay una mezcla de fenómenos. Claro. Poltergeist lo que acaba de pasar con el movimiento de la silla. Pero también una agresión importante en la anterior. Ahora yo también, como te digo, recomiendo poner mucho ojo al material que se encuentra en la red porque muchas veces puede generar algún tipo de confusión. Yo, como te digo, este video lo puse aquí porque también tenemos que mostrar la otra cara de la moneda, digamos, fenómenos que sean un poco más cuestionables. Porque no nos podemos poner como investigadores y tampoco me puedo poner siempre en la vereda del grédulo. Claro, claro. Partimos de la base de que este es un video cuestionado y le lo mencionó Freddy en el momento exacto de la exhibición. Sí, tiene un carácter de cortometría. Todo funciona perfecto. Claro. ¿Está descartado esto? No, es que ese es el tema. No está totalmente descartado. Se mantiene aún bajo investigación. Pero da ciertas luces de que podría estar hermano. Vamos a seguir revisando videos. Es importante decir y recalcar, Freddy y Alexis, de que esto de la Ouija lo que menos tiene es de juego y nosotros somos responsables en ese sentido desde esta tribuna. Y hay un gran detalle. Hace un tiempo atrás también logramos diluciar varios misterios respecto de las tablas de Ouija y de las sesiones de espiritismo. Y hay algo que es importante decir. Se vende incluso en Mercado Libre y en otros lugares tablas para niños. Vamos a entrar ahora al tema de los vampiros, que ya estamos viendo algunas imágenes acá. Y el viernes pasado era un tema que lo teníamos en agenda, Freddy. Los vampiros partamos desde un marco teórico. ¿Qué son? ¿Son seres humanos? ¿Son espíritus? ¿Están en otra de las esferas? Tal cual como lo hemos escuchado otras veces, los vampiros pertenecen a otro estrato de la realidad. Ellos tienen la capacidad de vivir prácticamente de manera eterna. Se ven afectados por algún par de circunstancias de las que nosotros nos podemos, digamos, hacer valer para matarlos. Pero en el fondo son seres de la noche. No pueden ver la luz del día. Y se alimentan de sangre. La sangre obviamente tiene también algún tipo de significado muy relacionado con la religiosidad. Por lo tanto hay muchos investigadores que dicen que en realidad los vampiros no se alimentan de la sangre real. Sino que se alimentan de tu energía vital. Como se va a ver en algunos de los casos que vamos a mencionar también. O sea, a eso es lo que tú te referías la semana pasada como estos vampiros psicológicos. Los vampiros psíquicos, exactamente. Que se alimentan de tu energía. Te llenan de sus preocupaciones. Te llenan de sus problemas. Y hacen que tú cargues el peso de lo que les ocurre a ellos como si fuera propio. ¿Cómo se establece la diferencia, Freddy, entre la caricatura del vampiro, las sombras tenebrosas, las teleseries, series, películas que hemos visto, y lo que se puede concebir como cierto objeto de investigación o de duda? Mira, el vampiro nace prácticamente con la humanidad. De hecho, tenemos, y vamos a mencionarlo en algún momento, vampiros en escrituras alrededor del 4700 antes de Cristo. Y el vampiro que conocemos el día de hoy, el caricaturesco, nace junto a Bram Stoker en el fondo. Nace con el libro Drácula. En el que el mismo Bram Stoker logra juntar cosas que tienen que ver con historia, como Vlad Tepes, ¿cierto?, con esta figura, digamos, de Transilvania, que va tras una nueva casa en Inglaterra y comienza esta novela a funcionar, digamos, con este vampiro de frac, de pañuelo rojo, peinado a la gomina, y que, digamos, se convierte en vampiro durante las noches. El vampiro tiene algunas características siempre un poco más galanescas, ¿no? Es un tipo más sensual, percibe eso de otra manera. Y son las que les otorga, digamos, la literatura en el fondo. Lo que pasa es que los vampiros en sí tienen esta capacidad para, entre comillas, hipnotizar a las personas. ¿Ya? Para poder engañarlas. ¿Para qué? Para poder alimentarse de su energía vital. Freddy, Alexis, para poder traer esto a un escenario algo más local, Miguel, ustedes fueron a buscar a Tito Lastarria en Rancagua. Cuéntanos de él antes de ir a ver la nota. Fuimos a perseguir al verdadero y único vampiro chileno, Tito Lastarria. La historia de Tito Lastarria es bastante, bastante extraña, por decirlo menos, porque es una persona que es un héroe de la Guerra del Pacífico, vuelve, empieza a hacer dinero y comienza a prestar este dinero. Pero a cambio, él pedía las almas de las personas. ¿Y cómo las iba a cobrar? Fue enterrado en un mausoleo con cuatro cruces. Cuando caiga la última de las cruces, va a salir a cobrar todos los favores que él concedió en vida, transformado en un vampiro. Veamos la nota que fueron a realizar, por favor. Los vampiros son muertos vivientes dotados de una enorme fuerza y poder. Mantienen su inmortalidad bebiendo la sangre de seres vivos. Clínicamente están muertos, su corazón no late, no respiran, su piel está fría, no envejecen, pero aún pueden pensar, caminar, hablar y matar. Según una leyenda vampírica, se cree que el primer vampiro fue Caín, el tercer ser humano, el que mató a su hermano Abel. Los arcángeles lo condenaron a vivir por siempre, privado de la luz del sol y a beber siempre sangre. Chile no estagió en la historia de estos chupasangre. En el cementerio número uno de Rancagua, se encuentra el mausoleo de Tito de la Starria, indicado como el vampiro criollo que cumple favores. Mentiras Verdaderas viajó a la capital de la sexta región de nuestro país para conocer más sobre la historia de este personaje. Se dice que es un vampiro, pero no hay nada claro. Tiene un lugar muy especial, bien siniestro también. Me dicen que le han pedido favores, de sus favores, seguro que eso lo cumple. Según la leyenda tejida en torno a la vida del personaje, este se levantará de su tumba cuando se venga abajo la última cruz que se mantiene en la cúpula de su sepulcro. Reanimado en calidad de vampiro, el difunto cobrará todas las gracias que ha conseguido. Los estudiantes son los que van a pedirle favores, son los más osados en estos momentos, los cimarreros principalmente. Pero un día yo escuché decirte que no era bueno hacer eso, porque después Tito Lastarria iba a cobrarle con el alma, el espíritu uno. Se dice que cuando caiga la última cruz, él estaría yendo a pedir, toda la gente que le pidió favores iría al encuentro de esas personas. Para conocer más sobre Tito Lastarria, nos trasladamos al cementerio número uno de Rancagua a comprobar de forma empírica si realmente está ahí este vampiro criollo. Freddy, aquí en el cementerio número uno de Rancagua nos podemos encontrar con el verdadero vampiro criollo, con Tito Lastarria. Mira, podemos revelar ese misterio y muchos más en la compañía de Juan Pino, quien es el encargado de este cementerio y que dice que él nos puede mostrar el libro de inhumaciones donde aparece la inscripción de Lisandro Tito Lastarria. Vamos a ver. ¿Qué pasó? No. ¿Revisemos? 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 Es la última, la última. ¿Qué escuchaste, Freddy? La verdad es una voz muy humana, probablemente puede ser algo confusa, pero es tal cual como si una persona quisiera como si no quisiera que habláramos de este tema. Es rarísimo. Y no, se puede confundir con algo de la calle, porque es muy distinto al frenado de una micro, muy distinto al ruido de un auto. Es como si alguien no quisiera que habláramos de uno. Juan, ¿cómo estás? Mira, nuestra cara de circunstancia es porque acabamos de escuchar un sonido muy parecido a cuando alguien te hace callar y entrando al cementerio. Puede ser. ¿A qué se debe eso? ¿No somos bienvenidos? No sé, pues se tiene que verlo, preguntárselo a los habitantes nuestros, así que le van a responder. Juan, yo sé que tú tienes el dato certero de la inscripción de su fallecimiento y de su entierro aquí en este... Así es, tengo el libro que les va a ayudar en eso. ¿Se vino el 1900? Daria López... Las Tarria. Ahí está, aquí está Don Lutisandro Las Tarria. El 1 de junio de 1901. Juan, ¿tú nos puedes llevar al mausoleo de Tito Las Tarria? Por supuesto que sí. Un gran detalle, me parece muy bien, un gran detalle, vamos a ver. Tú vas a vivir una experiencia única aquí en este lugar. Matías, esta experiencia es única. Es de la que me estás hablando ahí adentro. Sí, y es algo que tienes que vivir tú solo. Te voy a dejar la night shot y vas a entrar en este lugar que se llama el túnel. ¿Te parece? Ya, perfecto. Ok, vamos entonces. ¿Aló, Freddy? Sí, te escucho Matías, dime. ¿Lo escuchas? No, no hay buena señal. Matías. Estoy entrando yo al pasillo. Hasta el momento no escucho nada. No siento nada. Hay muchas tumbas. No sé si se alcanza a percatar algo. Tengo mucho silencio. Escucha un paso. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Freddy. Pasos. No son ustedes. ¿Están al fondo? Yo no los veo desde acá. Escucho pasos que vienen detrás de mí. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí atrás? ¿Aló? ¿Matías? Freddy. ¿Me escuchas? ¿Alguien anda ahí? Escucha algo de una tumba. Freddy, ¿dónde están? Espera. Ya. Eso. Bueno, como te dije, la experiencia de cruzar el túnel es algo que no deja igual a nadie. No, sí. Y me parece que ahí hay buena evidencia de que esto es solo para valientes. Bueno, esto es la primera parte del trabajo que hicieron Freddy, Matías y el equipo allá en el cementerio de Rancagua en relación a este vampiro Tito Lastarria, fallecido en 1901. Sí, el primero de junio. No me queda todavía muy claro el hecho de cuando caiga la última cruz. Eso no lo entendí muy bien. Lo que sucede es, este, mira. A ver, él comenzó a prestarle dinero a la gente en Rancagua. ¿En vida? En vida. Ya. En vida. Empezó a tener una actitud bastante castigadora con la gente que le prestaba dinero y empezó a ser bastante... ¿Usurero? ¿Usurero? Cobrando intereses muy altos. En algún momento, un par de personas que, digamos, que se vieron bastante afectadas por este tema económico, deciden ir a encararlo. Y al encararlo, terminan en la muerte de Tito Lastarria, que tomando precauciones indebidas para la época probablemente, lo entierran en el mausoleo, encadenan el, digamos, el féretro y le ponen una puerta de fierro, que es la que tuviste en el mausoleo en un principio. Anteriormente a esto, cuando él sabe, él se dio cuenta mucho antes de que algo le iba a pasar. Él dijo que cuando lo enterraran en el mausoleo familiar, que tenía cuatro cruces, cada una mirando a los distintos puntos cardinales, cuando cayera la última de las cruces, él iba a salir a vengarse de todos los que le habían hecho algún mal y a cobrar todos los favores en vida de ellos o sus descendientes. Vamos a ver la segunda parte mientras continúa la explicación de Freddy, por favor. Este ángel vela por los muertos de la tragedia de diciembre de 1928 y cuida los restos mortales de aquellos que fallecieron trabajando por nosotros y por el país. Realmente es una figura que estremece. Más que asustar o más que provocar miedo, provoca algo íntimo, un sentimiento de pena, de paz y también de mucho dolor. Bueno, mientras Matías graba también con la cámara infrarroja, vamos a seguir recorriendo este lugar lleno de misterios y donde está el hogar de Lisandro Lastarria, el vampiro de Rancagua. Freddy, este es el mausoleo gatito Lastarria. Y aquí están, disculpa que me cruce. Sí. Aquí están las inscripciones y todas las peticiones de la gente. Así es. Mira Matías. Aquí hay mucha petición de carácter sentimental, por favor pasemos de curso, favores concedidos. Esta gente sabrá este componente extraño de que su petición en algún momento va a ser cobrada en vida. Uno de los componentes más asombrosos de esta leyenda cuenta que el atabús de Tito Lastarria estaba encadenado. Un mito así es partillada. Y que la puerta de entrada era una puerta de acero, una placa de acero. Es la que tiene actualmente. No, acá, mira. Acá es del terror, mira. Mira. Seis... No, está todo. Tito, te pido que mi hermana aprenda a hablar. 2014, ¿eh? Desde ahora. 12 del 7 del 2014. Aquí está lo que dicen los niños. Tito, te pido que sea la mejor en clases. Vamos a dar el nombre. Dios no existe. Satán es tu único camino. ¿Qué relación existen entre los vampiros y el diablo? ¿Hay algún cruce? Mira, supuestamente, vampiro es aquella persona también que reniega de Dios. Y al renegar de Dios, también reniega de la sangre de Cristo. Por lo tanto, en el momento en que ellos fallecen, en el fondo es un morir muy extraño, un morir entre comillas. Se hacen de la sangre, ¿ya? Que es el elemento vital para poder subsistir. Y un poco también jugando con el tema de la sangre de Cristo. Es un momento y es una circunstancia que es bastante, por decirlo de alguna manera, bastante escalofriante. Otra vez, en un lugar importante, un pentagrama, el símbolo del diablo. Hay una relación muy extraña aquí, es un cruce, un cruce muy extraño entre religión, un poco estos símbolos satánicos. Es algo muy raro. En realidad la sensación de estar aquí en este mausoleo no es acogedora. Es casi como estar frente a una animita. Aquí el sincretismo se convierte en un hecho real. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo haber expedido un favor aquí! ¡Qué miedo! Freddy Alexis, ¿quiénes pueden ser vampiros? En estricto rigor, cualquiera de nosotros pudiese llegar a ser un vampiro. ¿Por qué por la mordida de este mítico ser pudieses tú llegar a ser un vampiro? También pudieses serlo por atentar contra tu religión. Porque serías condenado eternamente a ser un ser de la noche, a ser una persona que busca la sangre para vivir. Estamos frente a un fenómeno que es bastante extraño y que hay mucha gente en la casa que tiene un pánico, un miedo atávico. Pero es algo que comprobamos ahí en Rancagua que es prácticamente real. Los vampiros, como antes te preguntaba, esto de la sensualidad, de lo sensorial que tienen los vampiros, ¿también suelen estar vinculados a espacios de poder? Político, económico, comunicacional. Mira, se puede dar que los vampiros claramente estén más cerca de estos círculos que tienen mayor acceso a las grandes esferas del poder. Claramente, claramente. Incluso, hay mucha gente que reconoce en personalidades vampiros, supuestamente con sus propias investigaciones. Gente que dice, oye, esta persona lleva 15 años sin envejecer un día. Se ve igual que hace como 15 años. Porque probablemente ellos tienden a pensar que hay algo de vampirismo en estas personas. Ahora, hay personas que tal cual como los vampiros psíquicos explicábamos, viven de la energía de los demás. Y probablemente por eso se mantienen así. También es eso una clase de vampiro. Quiero adentrarme un poco más en ese vampiro psicológico, vampiro psíquico al que tú hacías mención. Que se sale de este prototipo de la sangre, del cuello, sino más bien de aquellos que te van contando siempre sus problemas. Es prácticamente como tener una sanguijuela pegada al espíritu. Ellos juegan a esto de mantenerse siempre al lado tuyo. Hay un personaje del Señor de los Anillos que tiene una característica. El que está con este rey que está absorto hace 40 años, no sé cuánto tiempo será. Esta especie de mago, ¿cierto? Que lo mantiene ocupado en fantasías mientras la realidad pasa frente a sus ojos y no se da cuenta. Lengua de serpiente, creo que le dicen. Lengua de serpiente, algo por ahí. Claro, efectivamente ahí tú tienes a alguien que cumple con todas las características de un vampiro psíquico. Se mantiene robándole la energía a los demás. De hecho, pasan fenómenos muy raros con ese tipo de personas. Porque cuando tú los ves llegar cerca tuyo, tú ya sientes este como un estremecimiento. Estas ganas de arrancar. Y muchas veces se reconocen solo con mirarlo. Son gente que está al lado tuyo y que muchas veces no lo notas. Probablemente son algunos que se hacen pasar como tus amigos. Y otros que claramente son tus enemigos. Pero se aprovechan de estas circunstancias de presentarse muchas veces como débiles, pero para alimentarse de tu energía. El vampiro es tan literal el hecho de que no puede ver la luz, de que tiene que estar siempre de noche. Y te lo pregunto porque si existen vampiros en la actualidad, uno se imagina que podrían estar más lejos de aquella literatura o de los fílmicos y formar parte de la vida cotidiana. Ahora, lo hollywoodense, digamos, que ha transformado un poco este fenómeno del vampirismo. Pero en sí, según lo que cuenta la leyenda, los vampiros no es que no puedan aparecer a la luz del día. Durante la luz del día están débiles. Son débiles y pueden ser atacados. No es que no puedan salir a la luz del día. El tema de la estaca y los ajos, bueno, también es una, digamos que es una caricaturización. En el fondo, en estricto rigor, si nos vamos apegados al vampiro de la literatura, lo que hay que hacer es decapitarlo. Y enterrarlo, según el ritual antiguo, con la cabeza entre las piernas. ¿Cuáles son los distintos tipos de vampiros? Tenemos bastantes vampiros y hay algunos que están relacionados históricamente, por ejemplo, con la antigua Sumeria o la Babilonia. Estamos hablando de cuatro mil y algo años antes de Cristo. Cuatro mil setecientos antes de Cristo, por ejemplo, el... Tú me corriges. El Ekimu. Ekimu, ya. En Sumeria. Ahora, este tipo de vampiro también tiene que ver con la energía. También utiliza la energía para alimentarse. No es tan literal con el tema de la sangre, pero ya es uno de los primeros vampiros que existen y, de hecho, está tomado de la epopeya de Gilgamesh, que es muy parecido a la historia de Noé. Él se acerca a un pueblo donde existen este tipo de entidades y es, en el fondo, advertido de su presencia. Y, dentro de las páginas de esta narración, él logra, de alguna manera, salvarse de su ataque por la prevención que hace uno de los habitantes del pueblo. Y es, en sí, uno de los primeros vampiros de los que se tiene cuenta. Cuatro mil setecientos antes de Cristo. O sea, ya en esa época se tenían registros de... Los primeros relatos escritos, imagínate. Desde ese tiempo que se tiene idea de lo que es un vampiro. Vamos a ver un segundo tipo de vampiro. Esto más relacionado a la lujuria, todo lo que tiene que ver con los lascivos en Babilonia. Estamos hablando de Lilith. Lilith, en el fondo... Mira, Lilith tiene una historia bastante interesante porque Lilith, según antiguas escrituras, fue la primera mujer, la primera habitante del Edén. Y fue la primera mujer de Adán. Adán, desconforme con Lilith, porque no quiso tener relaciones con él, no le quiso hacer caso, fue expulsada del Edén. Condenada a vagar durante la noche y a vivir de la sangre. Posteriormente, Lilith es la esposa de Caín, tal cual como lo explicaba la nota. Y ellos conforman la primera familia vampírica de la historia, según las escrituras. En Babilonia existía, ¿por qué? Porque era un paralelo con Lulú. Lulú es lujuria y lascivia en el Babilonio antiguo. Entonces también es una de las primeras figuras vampíricas que existen en los relatos antiguos. Y creo yo, corregime si no es así, de las pocas femeninas también, ¿no? Sí, y en realidad debiese ser la más importante a nivel histórico. Vamos a ver un tercer tipo. Las lamias romanas. Mira, las lamias romanas son vampiros femeninos. Es una mujer que de las caderas hacia abajo es una horrenda serpiente. Y tiene una capacidad bastante particular, muy parecido al fenómeno que ocurría con las sirenas en la antigua Grecia. Las lamias producían un silbido que atraía a los hombres. Y con eso los engañaba y no necesitaba de ningún otro artilugio, digamos, para poder atraer su atención. ¿Solo con el silbido? Sí. También tenía, ya que pusiste como ejemplo a la sirena, esta capacidad de... Muchas películas lo grafican así, como ser el objeto de deseo y muchas veces personificarse en la mujer de ese pirata que está secuado en tallo en el agua. La gracia que tenía la lamias en este sentido es que de la cintura hacia arriba era una mujer hermosa. Por lo tanto, su belleza ya era atractiva. El silbido te hacía... entrabas en una especie de trance para que ella se pudiera acercar a ti y atacarte. Pontianak, el niño vampiro. Mira, Pontianak es... estamos frente a una leyenda bastante antigua que tiene que ver con... No se trata solamente del niño, sino que es la madre de este niño que a través de esta figura de niño que está abandonado en una calle, te llama la atención y te hace ir a recogerlo y es ella la que posteriormente te ataca y te chupa la sangre. Pontianak es el niño vampiro que también es utilizado dentro de algunas otras de estas leyendas asiáticas como un niño que atrae a otros niños para que sea bebida su sangre por esta mujer que es su madre. Es bastante tenebroso. Es un juego de engaños ahí bastante tétrico. Están también los íncubos y los zúcubos. El nombre de la banda de Nir Day, ¿no? Claro, lo que pasa con los íncubos y los zúcubos es que estamos hablando de un ente femenino y uno masculino y que atacan también a través de los sueños. Hay mucha gente que ha asociado el fenómeno del íncubo y el zúcubo también con un tema que tiene que ver con extraterrestres. Pero en sí parte esto como la figura femenina que dentro de los sueños de los hombres se aparece y tiene relaciones sexuales con el hombre entre sueños para hacerse de líquido seminal y engendrar sus propios hijos. Y al revés pasa con los femeninos, que también se aparecen los sueños de los hombres, o sea, pero de los masculinos, para poseer a las mujeres. Y cuando aparecen los sueños, ¿es evidente? O sea, el hombre en cuestión despierta a la mañana siguiente distinto, siente que fue poseído, no es un sueño húmedo normal. No, claro. Y aparte que hay que tomar en cuenta que mira que la literatura, digamos, y en sí el lenguaje es bastante estricto en este caso porque íncubo y zúcubo tienen que ver con la posición que toma tu cuerpo en las relaciones sexuales, arriba o abajo. In, cubi, zúcubi. ¿Nunca ha pasado que una mujer, por ejemplo, pueda, a raíz de este tipo de posesiones sexuales, tener un embarazo extraño? Mira, ahí vamos a navegar en otras aguas, pero para hacer, digamos, la vuelta corta, hay muchas mujeres que hablan de los embarazos fantasma. Que después de un sueño de estas características, se sienten embarazadas, van al médico y evidencian un embarazo de dos, tres meses, que posteriormente desaparece en extrañas circunstancias. Mira qué bonito lo que estamos viendo, eso es el piuchén. ¿Cuál es el piuchén? La leyenda del piuchén, estamos hablando del vampiro mitológico chileno. Ya. Que se alimenta de sangre de animales. Supuestamente se dice que nace del huevo de un gallo, fíjate. Y que dentro se cría una especie de animal mitad serpiente, emplumada, y que tiene dos grandes colmillos, que repta hasta que se encuentra con su presa y la deja vacía de sangre. He encontrado a través de la investigación de este piuchén mitológico, ¿cierto? Muchas similitudes con lo que tú podrías llamar los chupacabres. Eso te iba a preguntar justamente. Y qué extraño que siendo un animal mitológico rural, tenga tanta similitud con un fenómeno que se da hasta el día de hoy. Y el chupacabra en sí, que existe en distintas partes del mundo, en el sur de Estados Unidos también se avistan con frecuencia a supuestos chupacabras, ¿también está relacionado con el vampirismo de alguna u otra manera o no? De alguna u otra manera, todas las culturas que tienen alguna relación con el chupacabra, tienen con anterioridad alguna historia de un animal de estas características, fíjate. Coincide. En este caso, un animal que, digamos, que pertenece a un estrato de la mitología, se entrecruza con algo que estamos viendo casi como un fenómeno real, que sucede, que hemos tenido aquí mismo en el norte de Chile y también en la zona central, granjas completas con gallinas secas hasta los huesos, digamos. Ahora, vamos a ver casos reales de vampiros. Tú nos vas aclarando cuáles son los reales y cuáles son los que están también en objeto de duda y de investigación, Freddy. Esto en París, Francia. Bueno, el vampirismo en París es un fenómeno que se dio mucho en el siglo XVII. Bastante prensa empezó a reportar extraños hechos relacionados con los vampiros. De hecho, el Mercur Galán, que es un periódico de París, informó que en mayo de 1763, en Polonia y Rusia había cadáveres llenos, llenos de agujeros y sin sangre. ¿A qué se debía esto? ¿Estaba enfrente a un nuevo animal que atacaba solamente al ser humano? Sin embargo, es tanta la información que hay al respecto de estos vampiros en París que nunca se pudo aclarar el caso y que quedó en la duda. Pero qué raro, porque sí fue documentado. Incluso hasta en ese momento la prensa llegó a certificar que estos supuestos cadáveres en Polonia existían y eran reales y que tenían esa característica. Su cuerpo lleno de agujeros y sin ninguna gota de sangre. ¿Todo lo que tiene que ver con el vampirismo, sobre todo en Europa, se alimentó, me imagino yo, durante todo el periodo gótico, o no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Es evidente que hay una gran y íntima relación entre todo este periodo gótico y este tipo de noticias. Ahora, se dan hasta el día de hoy, son raras, porque también en algún momento se habló de la porfiria, esta necesidad de la sangre, de algún tipo de esta enfermedad. Pero, en sí, este caso de París fue bastante crítico porque llegó la policía y llegó incluso los medios de comunicación de ese tiempo a perseguir estos casos y a llegar a datos concretos. Quiero que me expliques el caso Heubner. Bueno, el caso Heubner es de 1725 y se da también en Hungría, fíjate. Este caso tiene características y tiene aristas muy extrañas. ¿Por qué? Porque una persona de apellido Heubner, ¿cierto?, se rodeó, digamos, su tumba de extrañas muertes y desapariciones de animales. Todos decían, pero bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Hay alguien matando animales aquí, en este lugar, en esta granja? Y supuestamente, cuando llegaron, digamos, a buscar cuál era el origen de estas muertes, se encontraron muchos de estos cadáveres de animal cerca de la tumba de esta persona. Ahora, cuando exhumaron el cadáver es lo más extraño de todo. Porque después de un largo tiempo de muerto, el cadáver lucía como si lo hubiesen enterrado hace un par de horas. ¿Se conservaba? Se conservaba. ¿Y cuando lo enterraron no le pusieron ningún tipo de elemento químico, sal, nada que pudiese preservarlo? No hay tanta documentación al respecto, pero sí que aún a pesar de que sabían que esta persona estaba muerta, hacía un tiempo seguía tal cual. Vamos a seguir revisando, por ejemplo, y aquí el apellido es complejo. Peter Plojóvitz. 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 Mira, y coincidentemente en 1725, también en otra aldea en Europa, en Kicillofa, en el distrito de Ram, que es lo que ahora es Eslovenia, ¿cierto? Se reportaron muchas misteriosas muertes. Nueve personas murieron en un lapso muy corto de tiempo. Y se le relacionó también con el ataque de un vampiro. Según Peter Plojóvitz, ¿cierto? Que había muerto días atrás era el causante. ¿Por qué? Porque ellos declaraban que este Peter Plojóvitz los había visitado en la noche. O sea, era conocido dentro de ese mismo pueblo. Era conocido dentro del pueblo. Y que las personas que habían reportado ataques de vampiros, habían visto que él entraba por las ventanas de su casa. El vampiro es siempre el mismo, se va reencarnando, es una misma persona que está en distintas etapas de la humanidad. Probablemente es el mismo personaje que toma distintas características y que se hace, digamos, como parte de la cultura en el fondo. Entonces, qué bueno disfrazarse, ¿cierto? Qué bueno hacerse pasar por alto dentro de una mitología cultural para poder, digamos, permanecer eternamente. Tenemos también otro caso de la familia Stukilei. Sí, sí. Bueno, ahora, esto ya no tiene origen en Europa. Esto sucede en Rhode Island, en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Todos los hijos de la familia comienzan a morir aparentemente de tuberculosis. Pero Sara, la hija mayor, muere y posteriormente, casi al instante, cinco hermanos más fallecen. Y todos en la misma circunstancia. Todos comienzan a desfallecer, cada vez más débiles y se les encuentra sin sangre. Son enterrados. O sea, se descartó la tuberculosis. Se descartó la tuberculosis. Ahora, cuando exhumaron el cuerpo de los niños, también el mismo fenómeno. Cuerpos conservados como si no les hubiese sucedido nada. Obviamente, este tipo de cadáveres es quemado. ¿Para qué? Para cumplir con otros de los rituales del vampirismo. Los vampiros les cortas la cabeza, los quemas o los metes a un curso de agua. Para que no sepan dónde salir. Vamos con el caso de Arnold Paul. Arnold Paul es un caso bastante más antiguo, de 1732. Hay bastante documentación al respecto de esto. Pero en Medievia, ¿cierto? Que es donde nació este Arnold Paul. Hubo bastantes casos de muertes sin explicación. La muerte era bastante acelerada. La gente empezaba a perder sangre y encontraban rastros de gotas de sangre que partían desde las camas de las víctimas y salían hacia afuera de los cuartos, incluso hacia las ventanas. Ahora, este cumple un poco con las características del vampiro más novelesco. ¿Por qué? Porque ya te estás encontrando con marcas en el cuello de las personas, con gotas de sangre en la sábana, por ejemplo. Y la relación de que efectivamente en un lugar físico, como es un poblado, hay personas que repiten el relato de estar viendo a la misma persona circular solamente en la noche. Dicen, no, era Arnold, sí era Arnold. Y empezaron a coincidir los relatos. También los medios, digamos, los pequeños diarios locales comenzaron a escribir al respecto de este tema, lo que llevó a la policía a investigar el caso. Nunca dieron con el cadáver de Arnold Paul y la gente murió, digamos, y hasta el día de hoy esto no tiene solución. Nunca hubo, nunca se llegó, digamos, a la solución de esto. La familia Brown también fue testigo del proceso extraño. Mercy Brown, digamos, esta familia también fue víctima de esto que es el vampirismo. Y esto ya es más cerca, es en 1890. George Brown enfermó, ¿cierto? Y corrió la misma suerte de su hermana y su madre. Ahí están, mira, esas son las lápidas. Como un poco como para que la gente tome en cuenta que esto de los vampiros puede ser un relato, pero también tiene conexión con la realidad. Ahí tú ves que están las lápidas de las personas, de las víctimas. Es una historia de vampiros familiar en el fondo, tal cual como sucedió en el relato anterior. Los hijos mayores de la familia comienzan a fallecer de manera extraña. Todos ellos, con un rápido desfallecimiento, les faltaba, digamos, color a la piel y decían soñar con seres que entraban por la ventana. Les dolía el cuello, les dolía la cabeza, no podían andar a la luz del día. Mira, víctimas de vampiros. ¿Siempre las características son similares o a veces se han encontrado cuerpos, me imagino también disecados, sin sangre, pero con otro tipo de heridas? Mira, hay algunos casos en que las heridas son heridas producto de elementos cortopunzantes que van desde la muñeca hasta el antebrazo, digamos. Y eso también se le relaciona con gente que bebe sangre, que también es un tipo de vampiro, ¿cierto? Que lo hace de manera ritual, que no vive de la sangre, pero sí lo hacen, digamos, a través de un ritual en el cual sus víctimas son secadas también de sangre, pero no son el típico vampiro con los colmillos y que solamente sale de noche. Son gente normal, común y corriente, que como una manera de expresar su amor hacia el diablo en rituales satánicos, bebe sangre. En la ficción también muchas veces se retrata a vampiros contenidos, por así decirlo, que tienen este deseo constante de la sangre, pero lo van saciando con corderos, con chivos, hasta con mismos perros. Es que ahí podemos hablar, digamos, de una especie de vampiro que sería el vampiro moralista, en el fondo, que no quiere atacar a sus pares, digamos, para no incurrir en el asesinato. De una manera u otra, terminan probando sangre humana igual, igual que en los relatos muchas veces. Y tenemos por último un vampiro en Guadalajara. Mira, este caso del vampiro en Guadalajara, lo más extraordinario es que tiene, tiene en sí un féretro, hay una lápida y que muchos de los que están enterrados ahí, que probablemente puede ser por un efecto climático, sus cadáveres se conservan casi intactos. Mira ese. Le colgaron, le pusieron una cuelga de ajo en el cuello para que no se levante. Pero hay muchos, muchos cadáveres que todavía se conservan tal cual casi como cuando los enterraron. Es muy extraño este caso. Y este caso hasta el día de hoy, la gente que puede visitar Guadalajara lo puede comprobar. Porque de hecho se hacen hasta exhibiciones con los féretros al aire. No. Sí. Bueno, los mexicanos tienen otra relación con la muerte. Tienen una relación con la muerte que es bastante más diversa que la nuestra. Más amigable. Más amigable, por supuesto. Son los distintos casos de vampiros que hemos estado analizando en nuestro programa. Y tal como lo dijimos al momento de comenzar, tenemos diversas temáticas para este día viernes. Y queremos ver algo que me llamó la atención desde el punto de vista también del título. Niños fantasmas. Mira, este tema para mí resulta complejo siendo padre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uno, después de estar trabajando todo el día, llega a su casa y llega a ver a sus niños, tiene sentimientos de amor, ternura, un montón de cosas que te van sucediendo. Sobre todo también, incluso en la calle, vas cruzando la calle, ves niños jugando. Y sientes, regocijo al ver, pucha, lo bueno que estamos haciendo por ellos. Pero, ¿qué sientes tú cuando lo que tienes al frente es la imagen de un niño que ya no está vivo, que ya no está entre nosotros? ¿Qué puedes llegar a sentir? Estremecimiento. Terror. Son algunas de las sensaciones que ha llegado a tener la gente que ha estado en presencia de esto. Y que ha grabado videos, fíjate. Vamos a ver uno específicamente en Cambridge, en Inglaterra. Por favor. Tú nos vas explicando este registro, Freddy, para que lo entendamos de mejor manera. Este fantasma de niño se aparece con bastante asiduidad en el lugar. Muchas de las personas que lograron verlo relatan un niño luminoso de alrededor de un metro sesenta o un metro cincuenta de estatura que juega por los pasillos. Esta cámara de seguridad una noche logra captar este extraño brillo que cumple con las características del fantasma que las personas que estaban en el lugar habían visto con anterioridad. ¿Y es común en los niños fantasma el brillo? La mayor parte de los avistamientos de niños fantasmas efectivamente son luminosos. Mira cómo se arranca por la ventana. ¿Por qué? Porque como lo explicábamos en algún momento, los niños son la luz del mundo. Ellos iluminan nuestra existencia. Por lo tanto, algo de luz tienen. Eso te iba a preguntar, Freddy, lo que tenemos la aventura de ser padres. Uno se da cuenta que los niños están en otra frecuencia. Sí, por supuesto. No hay maldad porque no han tenido la posibilidad de conocer mucho aún. Entonces viven en un mundo más ingenuo, en su imaginario. Sí. ¿Eso se mantiene en este tipo de casos? Y te lo pregunto más simple, ¿hay un afán siempre más lúdico? Sí, por supuesto. Por supuesto, de hecho, hay registros de cuartos de niños que ya han fallecido en el que se conservan los juguetes y estos se empiezan a mover de una manera inexplicable. Tenemos otro video también en Inglaterra. Sí. Tú también nos explicas acá, Freddy. Supuestamente esta persona encuentra una extraña caja en el consuelo de su casa. Fíjate que lo que empieza a ocurrir aquí es bastante poco usual. Mira. Es como un viejo que se tiende. ¡Oh! ¿Eso hace? ¡Eso es mi dulce en mí! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Crikey! ¡Oh! ¡Estoy saliendo! ¡Gis! ¡Quackies! ¿Qué fue eso? ¡кі! ¡Estoy saliendo! ¡Estoy saliendoja hacia la casa! ¡Pero hay! ¡Hay algo ahí! ¡Eso es! ¡Ya lo tienes que lanzar en mi vida! ¡No me lo sé! ¡� 뉴�י tipo que es lo que es! ¡Tengo que irme de aquí a la caja y sacar la caja de la caja, ¡ンパ oversized! ¡Eso es lo que está ahí! ¡Tengo saber dónde está! ¿Qué posibilidad hay de que esto pueda haber sido un montaje cinematográfico, Freddy? Mira, una de las cosas que a mí me hace investigar justamente es el hecho de poder diluciar qué tan cerca de la verdad están los registros que uno muestra en televisión. La verdad que el relato que hace esta persona es bastante coherente. Sin embargo, el hecho de haberse encontrado lo que él le llama un time capsule, una cápsula del tiempo enterrada bajo su casa, en la que encuentra objetos que son de hace siglos, me puede hacer sentido. Pero lo que acabamos de ver, una niña fantasma, hablarle tan claramente, es un poco dudoso, pero no deja de ser impactante, porque le reclaman. Es mío, dámelo. Es mío, dámelo. Ya he encontrado hasta la muñeca. El hecho de que él haya extraído esta caja desde ese lugar, me imagino, como pasa con un niño en vida, genera una molestia que puede pasar de lo lúdico que estábamos hablando antes a una molestia genuina. Una molestia evidente. Mucha gente dice que es tan fácil como quitarle un dulce a un niño, pero yo que no puede haber una expresión más errónea que esa. Es verdad. Vamos a analizar un siguiente video. Esto es una niña en Alacena. Sí, esto es un video antiguo que ha pasado bastantes análisis y que la gente todavía lo discute. Aquí lo que sucede es que él, sintiendo ruidos, mira lo que ocurre en la ventana de la Alacena. Me parece que lo tuvimos muy encima, pero una extraña figura de niño pone la cara y las manos en esa puerta de vidrio. No hay como poner un niño ahí adentro y evidentemente vamos a tener que retroceder hasta el principio para ver el momento exacto en el que aparece el rostro de las manos de esta niña. Mira. Me parece que es un poco antes, no estoy seguro. Ahí, mira. Ahí, claro, 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 claro. Vamos a ir para atrás de nuevo para poder verlo con mayor claridad. Ahí. ¡Oh! Ahí está, clarito. Claro, efectivamente, tú sabes que yo muchas veces opto por ser abogado del diablo. Por supuesto. Lo que podría ser es que el escritorio es removible, por así decirlo, que se puede sacar y hay casi como un centro de televisión. Pero si no, por una cuestión de espacio, sería imposible que un niño estuviese bien. Por un tema de espacio es imposible. Ahora, la continuidad de la escena también lo hace un poco difícil. Sí, es verdad. Lleva ya largo rato discutiéndose este video, pero en el fondo no deja tampoco de ser uno de los videos de evidencia más dramáticos que puedes encontrar tú en la red al respecto de imágenes de niños fantásticos. Vamos ahora a otra imagen que da para pensar en Estados Unidos. Antes de ir con el video, Freddy, me saltaba una duda de los niños, tratando de llevarlo a como son los niños en vida, ¿no? Me imagino que son, entre comillas, más genuinos en el momento de exhibirse. El adulto está más pendiente de si lo están mirando o no. ¿El niño aparece nada más? Claro, ahí tenemos que la reacción, la reacción es inmediata. Es una reacción bastante ingenua en el fondo. ¿Por qué? Porque como todos los niños... Acá estamos viendo el video de Estados Unidos. Disculpa que te interrumpa. Como todos los niños, reacciona dependiendo de lo que sienten en el momento, de manera brusca. Ahora, bueno, ahí tenés un análisis ahí de la alacena, no hay cómo meter algo ahí, cómo meter a alguien a él. Ah, este es el mismo que está... Lo que pasa es que ella está analizando, digamos, se mete, observa qué pasa con la alacena. Yo encuentro que la imagen es bastante nítida, digamos, o sea, es como bastante notorio. Lo que sí yo no hago es que yo no me habría devuelto. Mira, los chiquillos de la sala de dirección me dicen que, curiosamente, porque no sucede nunca, el video solo se... ¿Me lo pueden aclarar bien, chiquillos, que no les entendí muy bien? ¿Se cargó de nuevo el mismo video? No. Se cargó de nuevo el mismo video solo. Estaba listo el que venía a continuación, que es el que estaba presentando yo, en Estados Unidos, sin embargo, se cargó de nuevo el mismo video. ¿Quieres salir de nuevo? En realidad, para ese tipo de fenómenos, no te tendría ninguna explicación. Si está todo listo técnicamente... O también puede ser que la sala de dirección anden como fantasmas después de un carrete que se pegaron anoche, que también es una... Es un grupo del terror. Sí. Acá tenemos un video en Estados Unidos. Sí. Sigue siendo una cámara en un lugar donde se escuchan voces de niños. Yo veo una figura agachada al fondo. No la tomó muy en cuenta el hombre. La cámara aparece, pero... Dice, a ver... ¿Cómo voy a ir? ¡No! ¿Lo escuchaste? ¡Vale! ¡Vale! Adopta una postura también como las cabras chicas que las pillan cuando están haciendo alguna maldad. De primera se ve como si estuviera agachada en el fondo. Te fijas así, sentada, como si no estuviera pasando nada. Pareciera ser que quien graba no lo logra percibir bien, ¿eh? No, no. No le da mucho juicio. Está demasiado oscuro. Yo creo que por el visor de la cámara probablemente no lo captó. Pero es aquí donde ya decisivamente hay algo. ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué genio! ¿Qué genio? Es que ahí la postura de los brazos es como... ¡Ya! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Perdón! ¡Listo! ¡Claro! Vamos a ver un siguiente video. Para esto es necesario, tranquilo César, irnos a Pisco, en Perú. Mira, desde ese hotel... ¿Qué es lo que hacemos? 205 ahorita, 201. Después de mucho ruido en el hotel, ¿cierto? Uno de los jóvenes que están ahí en Pisco decide agarrar su celular y empezar a grabar. En el lugar de donde provienen ruidos de paso y de jugueteo. ¿Y eso es común, Freddy? Ese tipo... Porque hemos visto hasta el momento figuras individuales. Pero el juego, el concepto de niños, por ejemplo, cuando uno lo escucha en una plaza o en una misma pieza... Sí, es bastante común. ¿Bastante común? ¿Por qué? Porque el carácter de los niños, tú sabes cómo es impredecible. Y en el fondo a ellos lo que les gusta es jugar y hacerse notar. Y aquí, bueno, evidentemente, esta persona sale bastante aterrada del cuarto de hotel. Ah, bueno. No sé si te fijaste que... Mira, ¿qué es lo que pasó detrás del camarógrafo? ¿Lo viste? No, no lo alcancé a ver. Es bastante rápido, pero se nota... ¿Podemos retroceder, por favor, un poquito, en el hecho? Pasa la figura de un niño detrás. Hay que hacerlo pasar un poquito lento. Un poco alto. Mira, ahí está, ahí está, claro. Claro, digamos, él está grabando todas las circunstancias en el fondo, pero a él se le pasa por alto. Después, cuando revisa la cámara, mira ahí. Oh, ahí pasa, claro. Sí. Y pasa claramente una figura pequeña detrás de él. Ahí lo estamos poniendo una y otra vez para que quede más claro. El hecho de ser niño también se relaciona directamente con esto poltergeist, que es más juguetón, que hace desaparecer las cosas. Claro, de hecho, poltergeist es casi como el derivado de un niño fantasma, en el fondo. Ya. Es como la expresión. Pero, bueno, aquí hay que tomar en cuenta que el camarógrafo no se dio cuenta, pero está, está dentro de los registros que él hizo. Pasamos a una siguiente imagen en León, México. Sí, la niña fantasma de León, México. Ella aquí en este caso se parece más como una sombra, fíjate. Ah, ya, claro. Porque esto es durante el día. Y, bueno, la niña, la niña había fallecido con anterioridad. Y era, justamente, vivía ahí en ese piso. Siempre se le veía jugar por los pasillos y aquí, bueno, claramente vuelve a jugar, pero ya convertía en una sombra. Queda muchas veces esa sensación, Freddy, de que ciertos fantasmas, ciertos espíritus, es como si no se hubiesen percatado de que murieron y siguen en una actividad doméstica, rutinaria. Claro, mira, y a veces, ponte tú el fenómeno este que ocurre, que cuando dicen, no, sabes que el fantasma atraviesa las murallas o comienza a levantarse en el living y empieza a subir, es porque probablemente cuando esa entidad vivía en el lugar, ahí quizás no había una muralla. Entonces, él sigue realizando el circuito que hacía en vida, sin percatarse, obviamente, de que el lugar físicamente ha cambiado. Ahora, esta interrupción abrupta de la vida provoca esto, este eterno loop, este eterno ir y volver, en que se repite eternamente la misma escena, la misma circunstancia. Freddy, ¿me permites leer algunos comentarios que están llegando a las redes sociales? Por favor, siempre invitarlos a que comenten junto a nosotros en el Gato Cazador de Fantasmas se me ve, antes de seguir revisando más videos de niños fantasmas. Ingrid Parra 001 dice, de miedo. Acá también están los chiquillos de la Marcha Zombie que nos están mirando y que piden que mencionemos, por favor, que la Marcha Zombie se va a realizar el 11 de octubre desde la Plaza Italia, que es entretenidísimo también y los felicito a todos aquellos que organizan el 11 de octubre desde Plaza Italia, entonces, la Marcha Zombie. Gato Marcha Zombie para los que estén más interesados. Arroba Gaby, guión bajo CR, guión bajo OTS, casi muerta de miedo, pero son interesantes los temas de los vampiros en relación a lo que hablábamos hace un ratito. Pata Dragicevic dice, juntando miedo para ir a ver a Anabel con el Cazador de Fantasmas, CMB. Interesante el tema de los vampiros, nos recalca que arroba gamita, guión bajo Ramírez L. Y lo mejor para ver un viernes en la noche, el Cazador de Fantasmas, cagada de miedo, dice arroba Gaby, guión bajo CR, guión bajo OTS, que no habéis escrito anteriormente. Gracias, chiquillos, a todos los que están siempre participando y comentando junto a nosotros en estas noches de viernes. Vamos a ir a un siguiente video, revisábamos recién el acontecido en León, México, y este suena muy duro, a una niña apuñalada. Mira, este video es bastante polémico, pero yo no puedo negar la veracidad de este registro, porque lleva ya un tiempo en internet y los investigadores, al ser consultados al respecto, no niegan la veracidad del registro. Ahora, es muy, muy impactante, el final del video es muy fuerte. Porque ellos van preparadísimos. Un lugar claramente abandonado. Ellos van preparados con sus trípodes, cámaras infrarrojas, te fijas, con tecnología de punta en el momento para poder captar cualquier fenómeno paranormal. Y la verdad que lo que encuentran al final del camino es súper impactante. Es lo que generalmente hace uno cuando hace investigación paranormal, que recorres el lugar completo, con posterioridad revisas los registros, pero aquí ellos se encuentran de buenas a primeras con lo que iban a buscar. Hay una preparación especial también en este video, se nota que hay una investigación que están realizando, sin embargo, también está en objeto de investigación. Tú nos comentabas Freddy, pero Freddy nos alerta sobre el final del video y es lo que estamos aguardando en este momento. Es que mira, el video que publican ellos es el original, que es este mismo. Con las advertencias correspondientes. Nunca pudieron llegar a ella. Lo único que recibieron fue un quiero a mi mamá. A ver, este da para un análisis más en extenso. Nos vamos a ir a una pausa comercial y al regreso vemos qué es lo que pasó con este video. Seguimos conversando con Freddy Alexis sobre lo que acontece con niños fantasmas. Me gustaría, por favor, si es que podemos repetir el momento clave del último video, porque hay una caminata larga en que se ve un equipo con todo lo técnico para poder finalmente registrar esto. ¿Algo que decir? Es raro, cuando uno revisa este tipo de videos, poder llegar a un contacto tan evidente. Muy raro. Ahora, claramente hay que decir las cosas como son. Los registros paranormales son muy diversos. Mayormente, tal cual como pasa con el fenómeno ovni, la mayoría de los registros son movidos, son corridos, son raros. Pero esto es bastante más claro. Ojo, que probablemente puede ser discutible la claridad de lo que estamos obteniendo aquí, pero no es un registro único. Se ha dado en otros lugares y en otros momentos y vamos a mostrar otros videos que son tan claros como este también. De hecho, vamos a seguir avanzando con un fantasma de una niña en una mansión abandonada. Por favor, señor director. Aquí son todos investigadores. También esto es un grupo de investigación. Sí, esto en realidad es el fantasma de un niño que se aparece constantemente en esta mansión abandonada. Fíjate que este registro no es tan claro como el anterior, pero la imagen del niño, mira. No ha habido nadie que aguante estar dentro de la casa con la intención de poder grabar. Eso es algo extraño en esa casa. Siendo que está abandonada, nadie se podía quedar toda la noche ahí. Localizar a ese pequeño. Aquí también, un equipo de tres personas se dedica a revisar la casa por completo. Y toman este video. Fíjate bien en la imagen. Mira, lo viste. Vamos a esperar. Sin embargo, una presencia interesante. Ahí está. Es el de la chimenea. Ya observa. Detrás de la ventana. Y está mirando a los investigadores. De tu lado izquierdo. Ahí estoy haciendo el acercamiento para que lo puedas ver mejor. Ahí lo puedes disfrutar mejor, el fenómeno. Una buena pregunta podría ser, ¿es el niño que nos estaba observando? La respuesta fue más adelante. La respuesta fue más adelante. que se presentó aquí, en esta parte de la mansión. Ahí estaba parado frente a nosotros el niño, y acompañado al espectro unas risas. Dejo correr el audio para que lo escuches mejor. Ahí está el espectro, y si pones mayor atención en la cara, o lo que es la parte de la cabeza, todavía se alcanzan a distinguir dos hoyos negros, que podríamos presumir que son los ojos. Un gran detalle. En este se logra percibir lo que hablábamos antes, Freddy, que es aspecto más lúdico, hay risas, hay un juego, pero sin embargo te lo digo. La expresión de lo sobrenatural. Queda ese niño juguetón, queda ese niño risueño, y que probablemente seguirá ahí haciendo bromas hasta que lo puedan llevar a la luz, o hasta que trascienda finalmente. Que injusto sería lo contrario. Totalmente. Yo no creo que la vida sea tan injusta. Seguimos leyendo algunos comentarios de la gente en Cazador de Fantasmas, que mido los videos de mentiras, dice arroba Claudia, que en bajo Santiago CH, de mentiras verdaderas, por supuesto. Arroba Claudio Mora 75, buenísimo el programa, el único problema es que estoy muerta de susto y tengo que dormir sola. Claudia Mora 75, no sé si habrá querido pasar algún recado, algún amigo que pueda estar viendo el programa. Arroba Nati Díazaro, dice me encanta ver estos fantasmas y todas esas cosas paranormales. Arroba Totein Cero, dice me encantan estos temas, me asusta, pero me gusta. Chusto, mucho chusto, dice arroba Elena, que en bajo Spa. Gracias, chiquillos. Hoy duermo con la luz en sandía, muerto de miedo es poco, dice arroba Narbona Osandón. Bueno, seguimos analizando, ah no, vamos a pasar a un siguiente tema, Freddy y Alexis, que también lo tenemos en pauta acá, y que es esto, una fase sumamente recurrente, incluso cuando uno ve, yo siempre lo ocupo, cuando uno ve a alguien que se mantiene muy joven, tenía un pacto con el mandinga, tenía un pacto con el diablo. Está claro. Sin embargo, ahora vamos a ver casos en mayor profundidad. ¿Qué es lo que pasa con los pactos con el diablo? ¿Existen o no? Veámoslo. Exactamente, ¿quién es el diablo? ¿De dónde vino? ¿Lo creó Dios en la forma que es? ¿Es un ángel caído? Lucifer, Satanás, rey de las tinieblas, o como quieran llamarlo, son términos para designar al diablo o a la entidad que representa la encarnación suprema del mal, aunque otros puedan verlo como el que desobedeció y se rebeló contra los mandatos de Dios. A este personaje se le llama como un ángel caído. Si uno estudia las escrituras, va a conocer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se le denomina como el dragón, la serpiente antigua, Satanás el diablo. A él se le atribuye toda esta forma de arrastrar al hombre hacia la desobediencia a Dios. Lo que podemos desprender de la Sagrada Escritura es que al principio del tiempo, en la creación, Dios así como crea ángeles buenos, algunos de ellos libremente se vuelven contra Dios. Quisieron ser como Dios. Y ese quererse como Dios es justamente negarlo a él, es volverse contra él. Y finalmente eso hace que pasen a ser justamente una encarnación del mal, del no Dios. Es la no presencia del bien. El diablo ha sido un tema de gran interés por miles de años. Ha sido pintado como un fantasma, un monstruo de las pesadillas o un espíritu escalofriante. También como un hombre guapo y diabólico con un traje rojo, con cuernos y un trinche en la mano o la causa de todo lo malo que hacen las personas. Muchos conocen la famosa expresión el diablo me hizo hacer eso. Aquellos o aquel que siente esta inclinación en su corazón de hacer mal al otro, el diablo está en su vida, es un hijo del diablo. Ahora, existe junto a esto el mal, el maligno, que es una persona, que es un ser creado, que es el demonio. O sea, la gran victoria a veces del demonio es hacernos creer que no existe. Y existe, es real, el demonio está presente en la historia del hombre. Por otro lado, muchas personas que creen que el diablo no es un ser real debería extrañarnos esto. Para nada. Satanás se vale de todo engaño con tal de salirse con la suya. Uno de sus mejores trucos ha sido lograr que la gente crea que no existe. Otros creen que el diablo es un símbolo del mal o la maldad que hay dentro de todos. Bueno, puede existir también un pacto con el diablo. Se ha conocido algunas situaciones como esa. Pero, elementalmente, el hombre que nace pecado, o sea, ha nacido pecador, practica el pecado. Y el pecado es una ecuación para que Satanás la tome para destruir esa vida. Tanto como pacto no, pero ceden, ceden a esa tentación. Porque uno puede explicarse errores humanos. En fin, de repente, hay situaciones en las cuales hay personas que todos cometemos errores. Pero hay veces que hay un mal encarnizado, el gozarse en el mal, el querer hacer el mal simplemente por el placer de hacerlo. Muy pocos saben la verdad acerca de quién o quién es el diablo. Hoy, mentiras verdaderas le quitará el misterio, la confusión, el mito, la superstición y la idea equivocada que encierran la verdad acerca de su identidad y origen. Bueno, ahí estábamos viendo la nota que ponía en contexto la historia del diablo. Tratemos de recalcar eso, Freddy. ¿Quién finalmente es el diablo o qué? En el fondo, el diablo es el gran tentador, es el gran mentiroso. Porque tal cual, como dijo Baudelaire, la mayor gracia que tiene el diablo es hacernos creer que no existe. Es hacernos pensar que podemos actuar libremente, hacer lo que queramos, pero decir, si el diablo no existe, es uno o es otra la razón por la cual hago las cosas. El diablo, como chivo expiatorio, muchas veces es súper bien usado, no es que, ¿sabéis qué? Me agarró el diablo. O no sé, o el diablo lo obligó a hacer tal o cual cosa. Y la verdad es que el diablo es una entidad que sí es real. Tal cual como algunas de las personalidades religiosas que estuvimos entrevistando lo dicen. ¿Existe? Sí, tal como existe Dios. Y muchos investigadores hablan de que Dios y el diablo son las dos caras de la misma moneda. Vamos a revisar ciertos personajes que han armado pacto con el diablo. Tengo muchas preguntas con respecto a eso. ¿Por qué con el diablo y no con Dios? ¿Qué es lo que pide el diablo a cambio? Sin embargo, antes de todo eso quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué por lo general hay una mayor susceptibilidad de ser poseído por el demonio por gente más cristiana, más católica, evangélica, en fin, por la religión que quieras? Aquellos que somos ateos son pocos los casos o yo por lo menos no he escuchado de ninguno en que un ateo diga fui poseído por el diablo. Pareciera ser que esta cierta indiferencia algo genera, ¿o no? Mira, a ver, yo no puedo hablar por el diablo, pero hay uno de los dichos que se sostiene acerca de él que es que Dios y el diablo están en un constante gallito, ¿ah? por quien toma más almas a su favor y una de las grandes gracias y una de las grandes cosas que el diablo quiere hacer por sobre Dios es tentar a los que están más cerca de Dios. Está el relato del libro de Job que Job era un tipo creyente pero así pero a ultranza y que en algún acuerdo entre Dios y el diablo el diablo le dice a Dios ¿sabes qué? yo lo voy a convencer y yo lo voy a volver a mi lado porque no puedo creer que haya alguien con tanta fe que no sea capaz de caer bajo mis pies. Lo llena de pestes, lo convierte en un pobre siendo un negociante con mucho éxito a tal extremo que él caía de ataques de espasmos frente a la gente y supuraba unos líquidos asquerosos del cuerpo le mata a los hijos la señora se va con otro sin embargo Job mantenía su dicho si esto me está pasando es porque probablemente me lo merezco y si es Dios el que me lo manda más amo a Dios y le ganó al diablo pero es ese tipo de personas las que el demonio busca para tentar revisemos algunos casos particulares en los cuales ha habido un pacto con el diablo por ejemplo vamos a partir con el caso de Niccolo Paganini mira Niccolo Paganini es el violinista más prodigioso que ha dado la historia es si lo queremos asimilar con alguien de hoy es un rockstar por excelencia ¿por qué te preguntarás tú? porque él se vestía de negro mantenía el pelo largo hacía salir fuego del escenario y tocaba el violín a una velocidad prodigiosa de hecho si el director tiene por ahí el capricho 24 que es uno de los más famosos te vas a dar cuenta de que la velocidad con que él realizaba el piscicato es una de las que hasta el día de hoy es muy difícil de igualar de hecho mira esto en esa época era considerado demoníaco a la velocidad para tocar este violín de hecho la gente que iba a sus conciertos decía que en los momentos más álgidos de este mismo capricho diábolo veía en una tercera mano salir de detrás de su hombro y alcanzar las notas que él físicamente era imposible de tocar claro el ritmo es inusual para la época también supuestamente este rockstar del violín al morir las iglesias ninguna lo aceptó y su hijo tuvo que mantenerlo cinco años el cadáver de Niccolo Paganini en el sótano de su casa consiguió todo lo que quiso fama consiguió todas las mujeres que quiso provocaba una reacción inusitada fíjate en esa época cuando él tocaba violín él llegaba en un carruaje tirado por caballos negros y las mujeres sufrían orgasmos mientras él tocaba el violín en el escenario era a ese nivel el impacto de Niccolo Paganini pero y ahí la factura cuál es qué es lo que le pide el diablo a cambio el alma su alma eterna de las personas pero el alma eterna es es como lo explicaba Dante Ligieri por ejemplo en la divina comedia que es tomar el alma para ir a pagar las penas al infierno claro lo que pasa es que un ser humano se compone de tres elementos el cuerpo el espíritu y el alma el único eterno de los tres es el alma por lo tanto qué es más atractivo para el diablo el alma porque va a ser suya para siempre vamos a ver un segundo caso Aleister Crowley Aleister Crowley que fundó la Golden Dawn este es un caso extraordinario porque su propia madre decía que tenía en su casa a la bestia al 666 él era un personaje profundamente sacrílego de hecho una de las de las facetas que son más desconocidas de Aleister Crowley es que fue Winston Churchill quien le pidió ya que mira ya que con anterioridad en una conversación entre Crowley y Churchill Crowley le dice sabes que una de las grandes amenazas que tenemos para nuestra Inglaterra es el nacimiento del nazismo en Alemania Churchill un poco increíble le dice no, no puede ser si esta es una cuestión va a ser un grupito de gente nomás que con sus locuras se va a mantener en Alemania y no va a pasar nada sin embargo Crowley le advirtió no, esto se va a convertir en una amenaza para el mundo sucedió y cuando esto sucedió Churchill le pidió ayuda a Aleister Crowley y Aleister Crowley que escribió el libro Magic y un montón de otros de otros libros digamos respecto de esta artes oscuras trabajó en secreto para digamos para ayudar a que el nazismo cayera en Europa él falleció solo abandonado en una casa de hospedaje pero él fue un personaje profundamente influyente en la Alemania de los años 40 o sea en la Inglaterra de los años 40 ¿por qué al demonio se le vincula con el 666? a ver mira en el apocalipsis cuando comentan cuando Juana comenta al respecto de cuál es el número que tiene vínculo con el diablo habla del número del hombre porque lo distingue del número de Dios Dios es el 777 la perfección la santa trinidad sin embargo el hombre es una escala menor por lo tanto es el 666 el número que le antecede pero en la misma trinidad vamos a ver otro caso de la condesa la condesa Elzebeth Bathory ella también es de Transilvania ¿ya? esta condesa tenía una particularidad ella terminó sus últimos días cerca de los 50 años bañándose en sangre de sus doncellas ¿sabes tú cuánta gente ella mató en su vida? ¿cuánta? alrededor de 630 personas ¿y las mataba ella o mandaba a matar? ella tenía un ritual porque ella le tenía un miedo increíble envejecer y ella suponía que bañándose con sangre de doncellas vírgenes podía ser joven eternamente para poder mantener esa ilusión de la juventud sacrificó estas 630 personas que yo te digo ¿y eso cómo se vincula con el pacto con el demonio? ella antes de llevar digamos de llevar a cabo esta locura firma un pacto con el diablo en el cual ella se compromete a entregar el alma de estas doncellas que ella sacrificaba a Satanás para poder ella con este baño de sangre permanecer joven hasta la muerte siempre que se realiza un pacto con el diablo se sabe que en vida uno va a gozar de los mejores privilegios pero después se viene ese co o sea lo que viene después de la muerte se viene el pago y se viene fuerte porque como se ha dicho tú puedes gozar de 25 a 30 años de la plenitud más grande pero después eternamente eres del lado oscuro ya seguimos nuestra conversación con Freddy Alexis en torno a los pactos con el diablo que hay más personajes que también se dice que hicieron un pacto precisamente con el demonio sobre pactos con el diablo ya analizamos el caso de Niccolo Paganini de Aleister Crowley de la condesa Badri y ahora pasamos a Urbain Grandier Urbain Grandier ah ya no ando muy bien con la pronunciación no, no te preocupes eso da lo mismo fíjate que Urbain Grandier tiene una gracia pero increíble en un museo de París se mantiene tras un estante de cristal el único contrato de pacto con el diablo que existe en el mundo firmado por él y firmado por el diablo y como a ver cuéntame más de eso mira en el siglo bueno en el siglo XVII exactamente en 1615 él llegó al convento de Ludum existen varios cuentos al respecto de esto de las monjas de Ludum que hay que ojo que hay que ponerle harta atención él era un personaje bastante carismático en la época ya ya él con sus sermones porque él sermoneaba de una manera pero increíble él era un gran orador pero él los placeres de la carne lo dominaban finalmente él decide realizar un pacto con el diablo adivina para qué para el sexo para tener sexo con todas las monjas del convento de Ludum todas las que pudiera tener cerca a través de un pseudo demonio llamado Asmodeus él comienza a ejercer influencia sobre las sobre las monjas del convento y logra logra obtener favores sexuales de las monjas de él posteriormente Richeliedo y otro otro cura más de la época logran logran demostrar este supuesto pacto con el diablo porque se hacen del contrato y él termina lamentablemente después de esta vida tremendamente lujuriosa quemado en loguera el contrato dice algo en particular el contrato especifica el nombre Urban Grandier entrega su alma ad eternum al príncipe de las tinieblas y abajo firma Leviatán y otros tres o cuatro nombres del demonio y es el único contrato que se mantiene de un pacto con el diablo fíjate existe y está y eso está en una especie de vitrina está en una vitrina dentro de un convento dentro de un museo que está en un convento en París vamos a ver otro caso más aquí sí que tienes que ayudarme con la pregunta Gilles De Vey ya estamos hablando de uno de los personajes más crueles de la historia de Francia él era un lugarteniente y combatió codo a codo con Juana de Arco fíjate ya fue un héroe de guerra un tipo inteligencísimo y además inteligentísimo y además era un tipo muy atractivo para la época los relatos lo comentan ¿por qué se da eso como un patrón? en todos los casos que hemos nombrado masculinos por lo menos o en gran parte de ellos en Niccolo Paganini me dijiste lo mismo un tipo con con un erotismo una sensualidad una belleza particular lo mismo con Grandier lo mismo con De Gea sí lo que pasa es que hay que tomar en cuenta una cosa fíjate que el diablo y eso lo digo a título personal y no se va a fijar en uno no se va a fijar en nosotros siempre se va a fijar en gente que esté más cerca de los círculos de poder y siempre se va a fijar en alguien que resulte atractivo para los demás porque él necesita ejercer su influencia desde un pedestal que le otorgue algún tipo de cercanía con los demás por lo tanto Gilles De Gea en este caso le servía mucho porque era un héroe de guerra un tipo atractivo y además con mucho dinero entonces él para poder conservar el dinero las propiedades y su belleza física según los relatos hace un pacto con Satanás pero es uno de los pactos más terribles de los que tenga cuenta la historia hasta el día de hoy él era uno de los pedófilos más grandes de Francia y decide entregar el alma de los niños que él obtenga favores de carácter sexual obviamente a cambio de esta eterna belleza y esta eterna riqueza no te puedo decir la cantidad de muertes que se le atribuyen pero eran más de mil y sabes por qué lo descubrieron él recogía niños de la calle niños pobres un día este tipo dentro de su malignidad mira cuando uno está haciendo las cosas mal y le están resultando muy bien te has dado cuenta que como que pierden distancia con la realidad y se sienten capaces de todo como todo poderoso sobre la justicia exactamente y él comete un error porque se fija en los hijos de un conde de un tipo con poder igual que él y cree que podía pasar desapercibido no al final de cuentas la justicia se hizo con él como murió bueno hay relatos que cuentan que él se logró escapar y se dice que hasta el día de hoy pudiese estar rondando eternamente por el mundo pero lo que sí tenemos digamos que está escrito en la historia es que él fue juzgado y digamos que muerto vamos a pasar a otra historia esta yo en particular la conocía como un gran fanático del blues y pasa a ser una de las grandes leyendas del rock también Robert Johnson Robert bueno Robert Johnson es un gran músico de raza negra que fue el que comenzó con todo este este digamos este desarrollo del blues sureño de lo que tenía que ver del delta blues uno de sus temas más famosos es crossroads y que también fue el origen de una película que hace unos 10 años atrás protagonizó Steve Bay que es uno de los grandes de la guitarra junto a Ralph Macchio de Karate Kid en el fondo esta película trata de reflejar un poco lo que realmente sucedió con Robert Johnson Robert Johnson no tocaba la guitarra tan bien como lo estamos escuchando hasta el día de hoy se dice que él realiza un pacto con el diablo y comienza asombrosamente de un día para otro a ser uno de los maestros de la guitarra de la época fue tan pero tan famoso que después de él surgieron muchos imitadores el delta yo creo que tú conoces algo de la historia del blues y el delta blues parte como algo muy hogareño como algo que se hacía solamente en fiestas familiares pero él logra hacerse notar y comienza a tocar en escenarios para la demás gente negra incluso los blancos que en esa época había tú sabes que había un tema de la separación racial era terrible heredado de la guerra de secesión exactamente sobre todo en el sur con el tema de los campos de algodón y todo esto él logra penetrar en el mercado de la gente blanca quiero saber cómo lo hizo qué pasó finalmente con Robert Johnson eso sí nos vamos a hacer una pausa comercial y seguimos con mentiras de bienes y pactos con el demonio estamos de vuelta haciendo nuestro mentiras de viernes conversando con Freddy Alexis cazador de fantasmas se me ve es el hashtag para que todos vayamos comentando vamos a leer un poquito porque la gente está siempre participando activamente lo mejor para relajarse o dormir tranquilita después de Freddy Alexis tu solo relato me da miedo grande dice me creerían si les digo que la biblia fue mal traducida y el número de la bestia es 616 y no 666 fíjate que eso viene en un estudio que se hizo el año antepasado en el que se hace una corrección de la biblia y aparece como 616 vamos a hablar sobre Robert Johnson el hombre que estamos viendo en imágenes en este momento y además hay una coincidencia con el hecho de morir a los 27 años hay muchas ya a estas alturas leyendas del rock que mueren a esa edad y vamos a conversar con eso de Freddy con eso perdón de eso con Freddy Alexis estamos conversando con Freddy Alexis sobre Robert Johnson un lucero quiero salirme de contexto hay gente que en el twitter nos está citando hasta la biblia satánica ojo yo la leí mira y hay un gran detalle estamos hablando de hablamos hace un rato de grandes desastres provocados por la ouija o por un montón de otros fenómenos paranormales pero también quiero hacer mención aparte de que tenemos un gran desastre en Quinteros con un tema medioambiental no le pierdan los jueces bueno siguiendo con Robert Johnson sabes tú que el tema crossroads tiene que ver con que él el supuesto pacto con el diablo que realiza lo hace en el cruce de la carretera 61 con la 49 y de ahí que él mismo decide a una manera de tributar para Satanás escribir este tremendo tremendo tema del blues me encantaría ojalá lo tuviéramos para poder tocarlo o sea para poder escucharlo porque en realidad es un tema increíble y es un tema que sienta las bases de ese tipo de blues también y ojo que él nació en 1912 estamos hablando de un personaje del siglo pasado con un talento increíble ahora lo estamos escuchando se me había olvidado decirte algo Robert Johnson tenía una característica que lo hacía distinto a los demás músicos del Delta Plus de la época él tocaba en penumbra no le gustaban los escenarios iluminados y de hecho cuando él terminaba de tocar muy pocas personas se daban cuenta porque desaparecía del escenario trataba de irse sin que nadie lo viera aún es más su muerte también sucede en circunstancias muy muy extrañas porque a los 27 años como veníamos comentando él también pertenece a este fatídico club de los 27 que son todos aquellos personajes ligados a la música que fallecen increíblemente a los 27 años 27 es la suma de 3 nueves que si tú haces la numerología son 666 invertidos Brian Jones está este mismo Robert Johnson Kurt Cobain hablamos también de Jim Morrison ¿cierto? Janis Joplin Janis Joplin Amy Winehouse Amy Winehouse qué extraño qué coincidente y también qué misterioso que estos músicos fallezcan a esta edad es un tema que podemos tocar con digamos más adelante vamos a pasar a otros casos también que guardan relación con lo mismo Freddy Alexis con estos pactos con el demonio con el diablo viendo las imágenes de aquel gran Robert Johnson para aquellos que son fanáticos del blues y no lo conocen averigüen más del sobre los pactos con el demonio Catalina de los Ríos hubo muy cerca nos toca eso eso sí que sí hubo muy cerca mira Catalina de los Ríos se caracterizó por ser una mujer de una personalidad bastante avasalladora ahora se le atribuye la muerte de su padre se atribuye que ella misma lo envenenó se dice también que ella realizaba oscuras prácticas de magia negra con las esclavas negras que tenía ella y es más que había realizado diversos pactos con el diablo para mantenerse joven y para mantenerse con riqueza de hecho tú conoces la historia del Cristo de Mayo ¿no? no ella tenía un Cristo en su digamos en su casa y que en algún momento después de sus fechorías ella pasa ella pasa por el lugar donde está el Cristo y le dice no quiero en mi casa hombres que me miren con mala cara después del terremoto de la época del siglo XVII este Cristo aparece con la corona de espinas en el cuello y que se mantiene en la iglesia de San Agustín al frente estado 215 esa esquina es la que supuestamente o sea perdón es la que tenía su casa y está el convento al frente bueno a todo esto se siguen sucediendo fenómenos paranormales las caballerizas de la Quintrala claro lo que es hoy día el edificio de la Quintrala en estado 215 es un foco permanente de fenómenos paranormales de hecho existe uno de los guardias nocturnos que le dicen cariñosamente el Quintralo que él declara que cuando realiza estas rondas nocturnas muchas veces una voz de mujer lo llama por su nombre y de hecho los comensales de un restaurante que queda digamos directamente sobre las caballerizas muchas veces relatan que sin ellos mover las cosas de la mesa caen cucharas se mueven sillas alrededor y de hecho hay fotografías muy extrañas que se han sacado en el subterráneo con rostros de mujer hay una catacumba ahí que es pequeñísima donde hay unas calderas pero que es un un foco de fenómenos y de apariciones de fantasmas muy fuertes tenemos más detalles respecto a la Quintrala que es un hecho que es más cercano como decía Freddy Alexis nos vamos a una breve pausa y ya seguimos en este Mentiras de Viernes estamos de regreso haciendo mentiras de viernes el hashtag es cazador de fantasmas MB para que la gente vaya comentando estamos hablando de Catalina de los Ríos la Quintrala de los distintos fenómenos paranormales que se registran hasta el día de hoy incluso en el lugar donde ella residió y de los pactos con el demonio ¿por qué en el caso específico de ella se habla de un pacto con el diablo? mira principalmente ¿por qué? porque ella nace también como una mujer muy apegada a la religiosidad ¿ya? su familia también una familia muy apegada a la religión que hacían constantemente donaciones fuertes a la iglesia y en el fondo aquí también tenemos la acción de este gran tentador de este gran mentiroso que es el diablo y que decide atacar ¿dónde? a la hija de la familia por lo tanto ¿qué pasó? ella acercándose a esta gente digamos a sus esclavas que venían provenían digamos venían algunas del Perú otras de otros lugares donde había descendientes de raza negra que conocían estas artes de la magia negra el candomblé y otros etcétera ella comienza a acercarse a este tipo de artes y de a poco comienza también a dominarlas por lo tanto se siente atraída por esto y ve en ello una manera de tener cada vez más poder que era algo que para ella le resultaba muy atractivo en la época y de hecho hay un relato que para mí resulta muy 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 dramático en el que creo que cuatro no eran cinco esclavos se escapan y ella los manda a atrapar consiguen agarrarlos los devuelven a su hacienda y ella en castigo decide quemarlos vivos a ese extremo llegaba la crueldad eso le iba a preguntar hechos puntuales de la crueldad porque siempre se habla de un trato muy déspota por parte de ella claro lo que pasa es que tenemos que tomar en cuenta que esa es la novelización es un poco lo que se hace para la televisión que ella era digamos decidía sexualmente con qué esclavo se iba a acostar cada día eso era una nimiedad al respecto de su real comportamiento porque si bien es cierto partimos con con el relato de que fue capaz de envenenar a su propio padre y estamos comentando esto de que fue capaz de mandar a quemar esclavos que se escapaban de su hacienda era muy común en ella sacrificar animales para realizar estas prácticas satánicas y también dar de latigazos al que se le cruzase por delante cuando se habla de sacrificios animales y el demonio por lo general se pone al chivo o a la cabra por qué específicamente ese animal mira a ver aquí tenemos que hacer ciertos paralelos por ejemplo con qué con el hecho de que cuando esto es más una figura que una realidad pero es como para que lo tomemos en cuenta has escuchado hablar del chivo expiatorio si para no sacrificar un ser humano sacrificas un animal el chivo que se termina convirtiendo en el chivo expiatorio digamos doy con él para no dar con la persona los animales y de hecho los chivos y las cabras son cercanas también a este tema del ganado cierto del ser humano en un principio cuando comienza a tomar estos rebaños y a hacerse un poco más sedentario entonces sus animales son cercanos a él por lo tanto qué más le va a doler a él que hacerse de algo que es de valor y que es de cariño para sacrificarlo vamos a pasar ahora a lo que acostumbramos Freddy Alexis que es un adelanto de la próxima semana eso sí vale decir que muchos videos de niños fantasmas quedaron pendientes así que seguramente va a ser un tema que vamos a retomar vamos a ver de hecho uno en este preciso instante por favor Freddy por favor y tú nos vas explicando en qué considero bueno lamentablemente este es el cuarto de un niño que había fallecido hacía un par de meses y el padre dando cuenta que habían fenómenos en su cuarto en la pieza del niño deja una cámara infrarroja grabando esto es lo que captó misteriosamente a las 3.33 de la madrugada en algunos casos incluso anteriormente los juguetes comienzan a moverse es similar a uno que vimos te acuerdas con una pelota también en el mismo fenómeno extraño que es como casi el mismo registro una suavidad un momento en el que pasadito la medianoche los juguetes se mueven pero suave como si la fuerza de un niño los empezara a manipular este padre sin duda lo hizo porque seguramente escuchaba estos ruidos de la noche claro y bueno después de estos registros se hizo asistir de estos canalizadores cierto que te contactan con estas otras esferas de la realidad y se puso en contacto digamos con el espíritu de su hijo el que le declaró claramente y abiertamente que estaba bien que estaba en otro lugar pero estaba bien que sanador debe ser poder llegar a ese nivel de comunicación más encima que acá en este registro se ve precisamente esa afán el juego si si y de hecho no hay dolor más grande para una persona que no tener a sus hijos consigo sin duda alguna Freddy para la próxima semana para el próximo viernes tenemos algunas temáticas antes de eso si por favor veamos un adelanto más de los videos que vamos a analizar de respecto a los niños fantasmas esto es un Iquique pongan mucha atención porque aquí una niña fantasma se aparece en medio de la grabación todos comentan que en el sótano del edificio he escuchado a una niña jugar mira ahí va retrocede ahí está con con un vestidito corto mira ahí te fijas que el niño pasa por delante ahí está esto es un Iquique esto es un Iquique hace bastante años hay que tomar en cuenta pero este este esta niña fantasma sigue hasta el día de hoy jugando en este edificio y alegremente sin provocar que al parecer y eso es lo justo de todo esto que es una tónica que se repite el hecho de de seguir con ese afán de niños de lo lúdico la ternura la inocencia la ingenuidad que se mantiene en los videos que hemos visto salvo aquel en el que le quitan la caja y que ella dice que es mío y que claramente merece más de un análisis para el próximo viernes que temáticas vamos a estar abarcando Freddy mira vamos a estar abarcando el tema de los niños fantasmas que tenemos bastante más registro y también el famoso club de los 27 ah buenísimo y hay una sorpresita más que vamos a ir develando digamos durante la semana efectivamente nos quedaron algunos videos de niños fantasmas pendientes que vamos a seguir analizando el club de los 27 es un tema sumamente interesante vamos a estar en sitio donde tengamos que estar también me alentaron de la radio yo trabajo ahí en un rock and pop y me dijeron que también había fenómenos ellos lo vieron el viernes pasado a través de la radio monumental de Valparais y de hecho tenemos una investigación la próxima semana que también va a estar en pantalla en el mentiras de viernes perfecto a ustedes muchas gracias por el cariño que nos entregan siempre viernes a viernes y sobre todo agradecemos la sintonía se vio una nueva emisión de Así Somos que tengan buen fin de semana nos encontramos el lunes en Cultura Verdadera muchas gracias